Esta pequeña está toda llena de tierra porque les he de confesar que apenas la cambié de maceta y otra cosa, sus hojas son aterciopeladas para que lo tengan en cuenta Hola, bienvenidos a un video más de Suculentas Vlog y en este videito vamos a hablar de esta hermosura que es un cotiledón tomentosa o mejor conocido como garrita de oso y este nombre se le da por, a ver, por esta forma que tienen sus hojitas estos piquitos que simulan ser como una garrita de oso El crecimiento de esta pequeña es demasiado lento Esta tiene ya un año conmigo y no rebasa los 10 centímetros Eso sí, ya está más frondosita Cuando la compré era una cosa así Eran cuatro garritas apenas y ahora puedo decir que tengo todos los osos aquí metidos Yo les recomiendo que esta plantita la pongan en una maceta que tenga peso De preferencia ponganle graba abajo Esto porque en mi experiencia Las hojas son muy carnositas y pesadas Entonces hace pequeños arbustos de no más de 20-30 centímetros de alto ¿Qué pasa? Que cuando hace mucho aire Estas macetas pueden llegar a voltearse y les puede llegar a dañar su garrita de oso Entonces para que esto no suceda Pónganle graba abajo o una piedra pesada dentro de la maceta Y así se van a evitar esa mala experiencia El crecimiento de esta pequeña es de hojas encontradas Como si fueran las dos garritas así Y dentro de esas dos garritas van a crecer otro par Y así sucesivamente La reproducción de esta pequeña es mediante esqueje Mediante hoja nunca lo he logrado Me imagino que sí sea de poder Pero es muy difícil Entonces mediante esqueje ¿Cómo es este? Pues se van a lo más bajo de la planta ¡Ay! Sin romperle la garrita, claro está Y buscan que esta ramita tenga raíz Y la desprenden Y listo Tendrán otra más Esta pequeña al exponerla muchas horas al sol Es cuando toma sus garritas esa coloración cafecita A veces la toma rojiza Esta ahorita tiene una coloración amarillosa Pero regularmente es de un color verde intenso Ahorita está así porque estamos en esta transición de invierno a primavera Entonces el sol de invierno saben que quema mucho Pero no calienta Entonces es un poco difícil esta temporada Yo la tengo completamente más de seis horas expuesta al sol Y a mí me ha funcionado muy bien En otras regiones no aguanta O no tolera mucho el sol directo Pero esta me ha salido toda una guerrera Quería hablarles rápido de esta pequeña Mucha gente se estresa porque no se le da Se le pudre, se le seca Y como toda buena suculenta Solamente un buen sustrato que drene bien Sus horas de sol Y no más Mucho amor Recuerden que no necesitan regar demasiado La pueden fertilizar Una vez al año sin ningún problema Y eso sí, les recomiendo tener mucha paciencia Porque esta pequeña es de crecimiento muy lento Entonces Teniendo esto en mente No duden en tener la suya en su colección Y eso fue todo por este videíto Súper corto y rapidísimo Hablando de esta pequeñita No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Dejarme sus comentarios Y nos estamos viendo en el próximo videíto Bye 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 Bye